Hola, muy buen mediodía. ¿Cómo están ustedes? Así comenzamos este capítulo habitual, el de todos los días. Esto es Noticiero Regional Cooperativo. Estamos aquí en Canal 50. ¿Cómo le va? Miren ese cielo, ese día frío, 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 con un actual de 16 grados, pero la mínima de hoy fue de un grado. Por suerte está el sol, por suerte podemos disfrutarlo, porque si no, imagínense lo que sería. Mucho frío, señores. Comenzó el invierno a prepararse y lo dijimos, hoy la mínima iba a ser de un grado, para mañana parece que va a ser más frío. Puede ser un poquito más baja aún. El pronóstico que damos, claro, lo que estábamos viendo a comienzos de semana daba menos uno para mañana. Vamos a ver en un ratito, al finalizar Noticiero Regional Cooperativo, cuál será finalmente la mínima pronosticada. Hoy la máxima ya no nos importa tanto. No, no, para nada. Hoy lo que preocupa es la mínima. Cómo arrancamos la jornada, los chicos para ir a la escuela, que tienen que salir emponchados. Totalmente. Para salir a trabajar también. Pero bueno, se veía venir este frío, estamos en invierno, no sé si es ola polar. Para mí es invierno. Es invierno. Liza y llanamente invierno. Claro que sí, exactamente. Lo que pasa es que por ahí el invierno pasado no lo sentimos tanto. Fue una semana muy, muy fría y parece que la que viene también será fría. Los primeros 15 días de julio se pronostican mucho frío, sobre todo para esta región central. Bueno, vamos a ver en un ratito, vamos a estar repasando. De todas maneras, está buenísimo. Todos los días, antes de comenzar Noticiero Regional Cooperativo, ese minutito y medio, dos minutos, Infoclima dando toda la información y cuando hay cuestiones relevantes, por allí le dan un poquito más de atención. Pero si quieres saber cómo está el tiempo, siempre. 12 en punto, comienza Infoclima y luego obviamente venimos aquí con muchas noticias, como hoy que tenemos mucho para contar. Por supuesto, señor Díaz Jueves. Muchísima información. Y comenzamos presentando los títulos, ¿le parece? Vamos con los títulos. La pirámide es monumento histórico. Fue por un pedido del Ejecutivo y aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Una de las impulsoras de este proyecto, Silvia Lamberti, dijo, es un día histórico para mí, porque vengo luchando por esto hace muchos años, para que esa pirámide adquiera un valor histórico. Hoy podemos decir que lo tiene. Ayudar. Comenzó la campaña del abrigo y la frazada, como se realiza todos los años. Allí estamos viendo Cáritas. Comenzó la campaña de la frazada, a colaborar con la gente más necesitada. Los recolectados serán entregados a familias carenciadas. Mantenimiento anual de cisternas. Personal de área de agua potable de Cop Morteros está realizando tareas de mantenimiento y limpieza general de las cisternas de agua potable de nuestra ciudad. Consiste en un mantenimiento preventivo, programado y anual. Sífilis. Números del banco de sangre. Muchos donantes descubrieron su problema de salud e iniciaron un tratamiento gracias a los análisis que se hicieron por medio del banco de sangre. Hoy más información. Todo listo para la fiesta de la baña cauda. Será este próximo fin de semana en su edición número 26. Atención a prepararse. Se viene la fiesta de la baña cauda. Fueron proclamadas las autoridades electas el pasado 14 de abril. El acto fue la culminación del proceso de trabajo de la Junta Electoral Municipal. Vamos a tener imágenes y testimonios aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Presentamos ahora, como siempre, la información de servicio con imágenes de nuestra ciudad. Farmacias de turno. Hoy, Pharma Salud, Boulevard 25 de Mayo, 536. Cotización de la moneda extranjera. El dólar 40,80 para la compra, 42,80 para la venta. El Real, 10,60 para la compra, 11,60 para la venta. Quinielas, Nocturna Nacional, 2.348. Provincia, 1.669. Y en Córdoba, 1.827. Primer sorteo del día en Nacional, 0.250. Provincia, 5.339. Y en Córdoba, 5.818. Bien, y comenzamos. Nos metemos ya con toda la información. Les vamos adelantando que mañana tenemos sabores, como todos los primeros viernes de cada mes. Tenemos sabores en vivo a las 13 horas aquí en Canal 50. Está preparando, ya estamos armando allí el plato con Martín, Polo y Montenegro. Una edición especial. Nos gustó mucho la apertura de temporada allí en vivo. La gente participó muchísimo y vamos a repetirlo. Tenemos dos cositas para mañana. El sabores en vivo, que empieza a las 13 horas y que lo invitamos, por supuesto, a compartir, estar allí prendidos a la pantalla de la televisión cooperativa. Y a las 13.30, en El Ceñuelo, vamos a dar los primeros ganadores de estas estadías para cuatro personas en Callastá, obsequio de la gente de El Ceñuelo. Así que, si usted se anotó en las redes sociales o lo quiere hacer, lo puede hacer a través del Facebook de Canal 50 Morteros. Ingrese allí, es por redes sociales. Mañana damos los primeros ganadores. Qué bueno. Así que mañana tenemos un lindo programa. Es más, Polo iba a cocinar un pescadito, así que vamos a pegarle derecho. Todo. Sabores y El Ceñuelo, todos allí unidos en la pantalla de la televisión cooperativa para tener un lindo programa. Perfecto. A las 13 horas, por supuesto, comienza todo. Bien. Joaquín, hablamos, lo veíamos en títulos. La verdad que es muy lindo presentar este tipo de noticias con estos monumentos históricos para nuestra ciudad, porque la pirámide ya es un monumento histórico. Es un reclamo que, como lo veíamos en títulos y como lo dijo incansablemente Silvia, y creo que aquí radica básicamente poder haber concretado esto, ¿no? La tenacidad de Silvia, la insistencia de este monumento que, en una época, casi te diría que marcaba el límite de Morteros. Por supuesto. ¿Hasta dónde? Hasta la pirámide. ¿Hasta dónde fuiste? ¿Hasta dónde podemos ir en bici? Chicos, hasta la pirámide del tiro. Así la llamaban. Bueno, hoy, obviamente, Morteros ha crecido mucho más y es un monumento cada vez más visible. Y hoy podemos decir que es un monumento histórico. Exactamente. Se ha concretado esto en la sesión del Consejo Deliberante. Fue un pedido del Ejecutivo y fue aprobado por unanimidad. La pirámide de Morteros ya es un monumento histórico. En sesión ordinaria, Ediles aprobaron tratar en comisión la rendición de cuentas anual de la Administración Municipal. En otro orden, declararon monumento histórico municipal a la pirámide. Está ubicada en la intersección de calles Alberdi y Monseñor Lafitte. Fue aprobado por unanimidad. Este es un pedido por parte del Ejecutivo que hay que hacer un reconocimiento a Silvia Lamberti de Baudino, que es una impulsora y una ciudadana de Morteros que siempre ha puesto en valor en cuanto a sus escritos, a sus relatos y a que la memoria esté presente de ese evento que sucedió en la historia de Morteros y que fue importante porque no solamente que es parte de las historias de los morterenses, que fue una historia trágica porque significó la muerte del señor Colombo italiano y de Pellegrini de Calde, de los siete Morteros, sino también que fue, en cierta medida, fueron hechos el desarrollo de la industria aérea que teníamos en Morteros. O sea, el Aeroclub también es parte de todos esos jóvenes que en su momento eran amantes de los aviones y querían desarrollar esa actividad. La lástima que fue un hecho trágico y este monumento recuerda eso. Pero yo creo que el valor histórico parte por el hecho de que es parte de la historia nuestra, que significó una época que le dio un impulso al desarrollo de unas actividades y de una empresa que tuvo una envergadura nacional, como fue Aero Boero, de un aeroclub que hoy también nos enorgullece y que sigue teniendo personas, ciudadanos morterenses que están muy ligados a esta actividad, con mucha actividad y con muchos bríos para seguir manteniéndolo. Creo que es importante que esta pirámide que todos conocemos sea pasada y sea denominada como monumento histórico municipal, no solamente para recordar esto, sino que es parte de la historia de todos los morterenses y para que sea un hito que siga recordándose en las futuras generaciones. Así que agradecerle a Silvia Lamberti por el hecho de no haber bajado la guardia y haber siempre sido la impulsora de esto y seguir manteniendo la memoria fresca de estos hechos y de estos eventos. Así que bueno, lo pongo a consideración. Aprobado, aprobado. Bien, y qué importante es esto, porque la verdad que Morteros, y tal como lo dice allí Javier Nari, Morteros, la historia de Morteros tiene mucho que ver con la aeronáutica. Y si bien, obviamente, y esto hace referencia a un hecho trágico donde perdieron la vida tres personas, pero es parte de la ciudad de Morteros también, toda la historia del aeroclub, toda la historia, bueno, obviamente después, de Aerobuero, pero lo importante que es para nuestra comunidad amigarnos un poco más con la historia y fundamentalmente con estos monumentos que hasta ahora eran mantenidos con mucha voluntad. Pero bueno, ahora al ser monumento histórico, bueno, hay otra exigencia también y hay otro tipo de mantenimiento para que esto sea un monumento conocido también por todos los morterenses. Por supuesto, y si hablamos de esta historia, hablamos de Silvia Lamberti, que fue una de las impulsoras, como decíamos antes, que llevó adelante esta causa, que luchó para que este monumento sea histórico, quien tiene fotografías, quien tiene guardado hasta facturas de cuando traían el águila, que está allí arriba de la pirámide, y ella nos cuenta de alguna manera cómo es esta historia, qué es lo que pasó ese día, y por supuesto la felicidad de saber que su trabajo se ha realizado, que este monumento ya es historia en morteros. Exactamente, la escuchamos a Silvia. Son muchas las sensaciones, sobre todo de gratitud, y bueno, que se haya reconocido esto es para mí muy importante. Importante ¿por qué? Porque hace casi 20 años, o más de 20 años, que yo vengo bregando por esto. Una de las cosas, uno de los anhelos que yo quería concretar, antes de, bueno, ¿por qué no? De que yo parta, yo quiero que esto quede como monumento de la ciudad de morteros, monumento histórico, ya que ha sido el primer monumento construido en el año 1921 e inaugurado en el año 1922. La historia es muy larga, pero yo te la voy a sintetizar porque realmente tiene matices importantísimos, pero bueno, se acercan Pellegrini y Calvo, dos jóvenes que actuaban en la banda de Giuseppe Verdi, y quieren volar antes porque ese día tenían que ir a un entierro de un boticario, que así le decían en ese entonces a los farmacéuticos. Y ese fue el último día de las tres vidas jóvenes que en un vuelo que no se sabe qué es lo que sucedió, caen y fallecen los tres. Los tres jóvenes, y así es como con ese trágico fin, dejan en morteros una impronta, un suceso desgarrador, pero a la vez que impulsa a estos tres jóvenes a que sigan gestionando para poder en un futuro formar lo que es hoy el Aeroclub de Morteros. La figura de la pirámide fue una idea de los tíos de Calvo, de este chico fallecido, Cándido y Luis Andreini. Ellos eran albañiles, nada más, y decidieron hacer algo en homenaje a estos tres caídos. La figura de la pirámide la han ideado ellos. El por qué no lo sabemos, porque yo no pude tener contacto con esa gente ya muy grande, que ya no vivían acá. El campo pertenecía a donde cayó la pirámide, hoy Campo Justina. Eso era de una familia soldano. Y donaron porque la pirámide cayó en medio del campo de Justina. En ese entonces, soldano. La familia soldano le dona a estos albañiles Andreini ese pedazo donde vos ves que está construida la pirámide. Eso fue donado por la familia soldano. Esa pirámide fue restaurada totalmente por Eli de Colombo y el señor Volonterio, su esposo. Hasta el águila fue traída de Italia. Por eso, hoy yo lo anoto en la historia de mi vida porque yo me enteré esta mañana y fue una alegría, pero muy grande. Y esto es algo que yo venía anhelando desde hace mucho tiempo. La pirámide debía ser reconocida y debe ser amada como cualquier monumento que marca la historia de nuestro pueblo. Muy bueno. Sí, la verdad que sí, así lo decía Silvia. Lo anotará como un día muy importante en su vida y también tenemos que saber que está aquí en Morteros que podemos ir a conocerla, los chicos, los grandes, los docentes, los alumnos, y saber qué es lo que pasó. A ver, sin quitarle merecimiento a nadie, pero yo creo que si no fuera por Silvia, este monumento sería parte ya del olvido. No, parte de la historia. Parte del olvido. De nuestra ciudad. Ella se encargó mucho, desde el puro voluntarismo, totalmente. De tratar de mantenerlo. Bueno, y ahora, de manera formal, institucional, y a través de la ordenanza que veíamos al principio en el noticiero, bueno, ahora es monumento histórico. Ahora la responsabilidad que tiene el Estado municipal sobre el monumento es otra. Por supuesto. Y por eso también hoy, más que nunca, es un gran recuerdo de la historia de nuestra ciudad. Exactamente. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo. Temperaturas bajas, mucho frío, lo estamos diciendo desde el comienzo de la semana. Y por ese motivo, como se hace todos los años, se realiza la campaña del abrigo y la frazada. Aquí en nuestra ciudad, Caritas Parroquial comenzó a recolectar. Si usted tiene algo para donar, algo para acercar, siempre es bienvenido. Hay mucha gente que lo necesita y que lo está necesitando. También lana se puede donar para realizar frazadas. Hay mujeres allí que tejen. Todo es para ayudar a las personas que más lo necesitan. Nosotros estamos organizando una campaña de abrigos, de frazadas y de lana para tejer. Que es lo que más necesitamos porque ahora llegó el frío y, bueno, abrigos son muy pocos los que hay y no tenemos nada de abrigo. Sí, el que tiene ropa también es muy bien recibida, pero en esta estamos pidiendo frazadas, abrigo y lana para tejer. ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, esto nosotros acá lo pueden traer acá a Caritas Juan Pablo II. Nosotros estamos los martes y los jueves. Y en Caritas Albinutrera y las chicas están el día martes. Y si no bien, se pueden llevar a la secretaría de la parroquia, a las dos secretarías de la parroquia y las secretarias las van a recibir. ¿Durante todo el mes de julio? Durante todo el mes de julio y, bueno, hasta que haga frío, porque el frío llegó ahora y, bueno, y se siente y más necesitamos abrigos y abrigos de hombre porque es muy poco lo que hay de hombre. Y lana para tejer porque tenemos gente que teje y nosotros también tejemos acá en nuestra Caritas. Si tienen algún ovillito de la una o quieren comprar algún ovillo, nosotros se los vamos a recibir. ¿Y aquellas familias que se acerquen para retirar alguna frazada tendrán algún costo? Sí, yo quiero aclarar esto porque es mejor siempre aclarar las cosas porque por ahí dicen que sí, todo se lo damos a Caritas y Caritas nos cobra. Sí, nosotros estamos cobrando siempre algo porque nosotros con lo que vendemos en Caritas, la ropa que vendemos, las frazadas que vendemos, y con ese dinero es que compramos para hacer los bolsones porque ahora los bolsones salen muy caros. Vos viste lo que cuesta para comer ahora y vos te compras un kilo de hielo, te compras un kilo de azúcar, ya te salen 120, 130 pesos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos lo vendemos porque vendemos algo, pero tampoco no es ni un precio exagerado, pero siempre algo es para responder. Y bueno, y verdaderamente a veces también el que necesita, lo damos. ¿La distribución estará a cargo de ambas Caritas? La distribución van a estar de ambas Caritas. Nosotros después, cuando tengamos todo, repartimos mitad y mitad, y después, bueno, cada uno se va a ir retirando. ¿Ya cuentan con un listado de familias que necesitan? Sí, más o menos nosotros sabemos quién, porque ya cuando vienen acá y vos retirás una frazada, ya nosotros la anotamos. ¿Cuántos bolsones se están entregando mensualmente? Y mensualmente nosotros en nuestra Caritas estamos en los 52, 53 bolsones. Y allá las chicas deben estar en 45 bolsones. Son varios. Vamos a reiterar que las donaciones se pueden realizar en las dos sedes, en Caritas Juan Pablo II, que atiende los martes y jueves de 16 a 19 horas, y en Caritas Albino Utrera, los días martes, desde las 14 horas, las secretarías parroquiales también están abiertas para recibir la colaboración. Antes de hacer la primera pausa, vamos a repasar la información necrológica correspondiente al servicio de sepelio de COP Morteros. Falleció a la edad de 82 años, ayer 3 de julio, a las 10 horas, en Morteros Beatriz Catalina Gianre de Lione. El sepelio será hoy a las 16.30 horas, en el cementerio San Salvador del Este, Casa de Duelo, Italia 852 de Morteros. Falleció a la edad de 80 años, ayer 3 de julio, a las 21 horas, en Morteros Beatriz Ana Baggiani de Caldera. El sepelio fue hoy a las 11 horas, en el cementerio Jardín del Oeste, Casa de Duelo de Anfunes 6 de Morteros. Bien, vamos a hacer la primera pausa, le parece muchísima información todavía. Presentamos los títulos. Mantenimiento anual de cisternas. Personal del área de agua potable de COP Morteros está realizando tareas anuales, programadas y también preventivas. En un instante les contamos de qué se trata. Todo listo para la fiesta de la baña cauda. Será este fin de semana en su edición número 26. A prepararse. Sífilis, números del Banco de Sangre. Para complementar información que hemos dado días atrás, hablamos con el doctor Carlos Gaido, que nos habla, nos cuenta de los números que arrojan las estadísticas del Banco de Sangre. Proclamación de autoridades electas. El acto fue la culminación del proceso de trabajo de la Junta Electoral Municipal. Se procedió a dar lectura a la resolución número 10 y se hizo entrega de certificados. Hacemos una pausa. Ya venimos. Cielo despejado en la ciudad de Morteros. Cielo despejado en la ciudad. Cielo despejado en la ciudad. Cielo despejado en la ciudad. ¿Tú sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Me agarré la camina y me mueré en el multo. Está en el salto. Sí, ¿y vos qué hiciste? Nada, venía apurado. Pasé sobre doble ley. Ah, ¿pero pasa esto o no? Sí, sí. ¿Y entonces de qué te quejas? ¡Suscríbete al canal! 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 siempre vienen dando los dos iguales y nosotros mes a mes venimos monitoreando lo y todos los resultados vienen dando bien los controles parámetros están bien así que no habría ningún problema lo que sí está de esta limpieza de cisterna aproximadamente va a durar entre este mes y el mes que viene se va a estar haciendo toda esta tarea de mantenimiento que no va a haber afectado a ningún usuario nosotros necesitamos acopiar agua potable en la cisterna por ende no podemos utilizar otro tipo de agua siempre el lavado se hace con agua que sea de calidad entonces utilizamos la misma agua potable que nosotros tenemos para hacer el lavado en la cantidad que se utiliza para el ojo es una hidrolavadora o sea la hidrolavadora por lo general aparenta tirar mucha cantidad de agua pero pulveriza el agua y a una alta presión entonces nos facilita no derrochar tanta agua para este tipo de lavado bien está claro lo dice allí fernando en esto no tiene no 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 afecta en absoluto el servicio de agua potable no se utilizan ningunos productos especiales de hecho se utiliza el agua en el mismo al da misma agua potable se utiliza para hacer esta limpieza es este lo que se viene haciendo siempre es que a veces este no no los tenemos no no lo mostramos no lo contamos pero siempre históricamente se hace esta tarea una vez al año bien joaquín vamos a hablar de un tema que ya venimos hablando hace varias semanas el tema de de la sífilis si una información que habíamos dado que a nivel nacional se había triplicado el número y vinimos también a hablar con la gente del hospital municipal para ver cuáles eran las estadísticas y aquí en morteros se había duplicado sí o algo así habíamos dado estadísticas del año 2017 y también de este año que ya llevan de 18 casos bien lo concreto es que aumentan y mucho aumentan acá aumentan en todos los lugares aumentan en todos los países de sudamérica y de hecho también es una preocupación a nivel mundial el aumento de casos de sífilis y el aumento de casos en enfermedades de transmisión sexuales en un punto se habla se comenta que de hecho lo decíamos lo veíamos en la nota que mostramos la semana pasada que esto tiene que ver con el cambio en las conductas sexuales de los jóvenes hoy el doctor carlos gaido nos va a dar otro dato que también es revelador y que no tiene que ver con los jóvenes tiene que ver con las estadísticas del banco de sangre las estadísticas generales claro porque es una persona cuando va a donar sangre es una persona sana pero allí se cree o cree que está sana exactamente y allí se encuentra por ahí con otra realidad por eso el doctor carlos gaido nos va a hablar de ese tema exactamente donar sangre previene cura pero también podemos saber o conocer algo distinto bien hacemos un pequeño repasito esto es lo que tiene que ver con los datos de sífilis esto es lo que hemos este realizado en la cobertura que hemos realizado aquí en noticiero regional cooperativo y les contamos lo del doctor carlos gaido hemos notado de hace un tiempo que el índice de sífilis ha ido en aumento en los últimos años el aumento no ha sido como a nivel nacional que se está hablando de una triplicación de la cantidad de casos de sífilis desde el 2017 al 2018 nosotros hemos tenido un aumento pero no no en esa magnitud en notas anteriores informábamos que según las estadísticas del ministerio de salud de la nación la tasa de casos de sífilis reportados se triplicó entre los años 2013 y 2017 en consonancia con estos datos desde el banco solidario de sangre también destacaron un importante aumento del porcentaje de casos de sífilis en donantes de sangre nosotros tenemos una población sesgada en el sentido de que nosotros solamente trabajamos con adultos adultos que tienen entre 18 y 65 años de edad y muy importante nosotros trabajamos con gente sana que se siente sana y que desconoce absolutamente que tenga enfermedades esa es una condición para acercarse a donar sangre por lo tanto nosotros trabajamos con con ese segmento y en ese segmento realmente hemos notado también y no solamente el banco de sangre morteros nosotros tenemos contacto con los bancos de sangre de la interior de la provincia de córdoba y todos tenemos los mismos datos de un incremento porcentual muy importante del total de análisis positivos en las unidades obtenidas pero fundamentalmente del total de sífilis detectada en las unidades obtenidas en años anteriores manejábamos del total de sangre obtenidas que nos daba positiva o sea el total de donantes que se acercaba y resultaba tener una enfermedad que desconocía la sífilis ocupaba un segmento que iba de entre el 40 al 60 por ciento dependiendo el año y la última estadística cerrada y entregada ya al ministerio de nuestro banco de sangre que fue la del correspondiente al año 2018 nos da un valor del total de sangre que ha dado positiva de precisamente del 87 con 32 por ciento de sífilis quiere decir que de cada 10 personas que se acercaron a dar sangre y descubrieron que tenían una enfermedad prácticamente 9 eran sífilis bueno eso habla de la incidencia y de la penetración que tiene esta enfermedad en nuestra sociedad adulta digo porque bueno se ha hecho mucha referencia a las conductas de los jóvenes que sí que hay que trabajar mucho pero obviamente nosotros desde acá tenemos que agregar que es muy importante que trabajemos en las conductas también de las personas adultas porque esto está manifiesto se nos han duplicado los casos y de los casos positivos tener casi el 90 por ciento de sífilis es realmente nunca lo hemos visto acá Si tenemos que hablar de porcentaje entre mujeres y varones se nota más la incidencia de la enfermedad en los varones o en las mujeres según las estadísticas nacionales son más los casos de varones Sí exactamente y la enfermedad se manifiesta inicialmente con una llaga con una lesión que se llama chancro y el chancro en el hombre es absolutamente visible si bien suele no ser doloroso es visible entonces eso obliga al hombre a una consulta urgente mientras que en el caso de la mujer el amplio porcentaje de lesiones de chancro son vaginales y la mujer no la ve como no duele no pica no molesta entiendo que muchas mujeres pueden tener la enfermedad y no saber Estos son los datos que arrojan las estadísticas del banco de sangre tomamos dos años el 2018 porque es el año el último año ciclo terminado y 2012 que también coincide con otras estadísticas que estuvimos dando bien de la cantidad de donantes del total de donantes que en 2012 fue cerca de mil donantes se detectaron que el 6,18% de los donantes tenían algún tipo de enfermedad y estas son enfermedades que son parte del protocolo que tiene cualquier banco de sangre ese puede ser enfermedad de transmisión sexual u otro tipo de enfermedades pero que tengan que ver con la sangre cuál era la incidencia cuál es la incidencia de la sífilis en ese en ese universo exactamente y en ese grupo de gente el 49% en el 2018 aumentó un poquito el porcentaje de enfermedades apenas un uno y medio más 7,5 por ciento de las donaciones de los donantes tenían algún tipo de enfermedad la incidencia de la sífilis en ese universo en ese 7,65 es del 87 por casi el 90% casi el 90% es decir 9 de cada 10 personas que fueron a donar sangre y que se les detectó una enfermedad esa enfermedad es sífilis sí 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 hay una preocupación a nivel local a nivel provincial nacional y a nivel mundial de hecho la la organización mundial de la salud habló de una situación complicada de acuerdo lo estaba buscando de acuerdo a la organización mundial de la salud cada día se registran cerca de un millón de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual consideradas consideradas curables entre ellos está la sífilis estos son datos que aumentan en todo el mundo y que también tienen a la sífilis como principales porcentajes en este universo de enfermedades se calcula que sólo la sífilis causó por ejemplo en el año en el año 2016 unas doscientas mil muertes fetales y de recién nacidos esto en 2016 claro que sí digamos esta es una preocupación congénita lo que hablábamos es digamos una preocupación a nivel mundial y estaba bueno bajarlo también por supuesto a nivel local y lo que también arroja lo que dice carlos gaido si querías agregar algo más que no tiene que ver con la población joven lo que decía son los grandes también los que han dejado de cuidarse correcta la conducta adulta también hay que modificarla también hay que cuidarse también nosotros dábamos un porcentaje cuando hicimos el informe del uso del preservativo sí que era tan bajo también horroroso exactamente en jóvenes pero atención porque el doctor gaido nos dio información realmente también alarmante la conducta sexual adulta hay que modificarla hay que cuidarse y también lo bueno lo importante es que donar sangre también previene y cura y podemos conocer algo que no sabíamos que teníamos alguna enfermedad ya sea sífilis o cualquier otra enfermedad que no conocíamos hay dos cosas que son fundamentales los chicos dejaron de tenerle miedo al sida sí y los grandes dejaron de tenerle miedo al embarazo y al sida también digamos cuando uno consulta con los profesionales acerca de bueno qué piensan los chicos y qué piensan los grandes los chicos ya no están tan preocupados con el sida si no están tan preocupados pero las enfermedades de transmisión sexual también se contagian este si los chicos no se cuidan y los grandes dicen para qué para cuidar si total ya no estoy en edad de quedar este embarazada en el caso de las mujeres o en el caso de los varones que no les claro que no les este no les preocupa tanto la situación pero las enfermedades de transmisión sexual siguen dando vueltas y siguen aumentando un análisis acercarse al hospital acercarse al doctor a su médico de cabecera siempre es bueno si para cualquier tipo de enfermedad no no pensemos de esta manera que no nos va a pasar que no nos va a tocar o que ya estoy grande para estas cosas hay que controlarse y cuidarse exactamente tenemos mucho para compartir les repetimos mañana a partir de las 13 horas tenemos sabores aquí en vivo en la televisión cooperativa y al término de sabores tenemos el señuelo que no va a estar en vivo pero si mañana a las 13 30 horas le vamos a decir quiénes son los ganadores de las primeras estadías en calla está como hacer para anotarse ingresen a las redes sociales de canal 50 morteros allí se pueden anotar mañana será una fiesta entonces aquí en el canal regalos y comida riquísima y de esta fiesta nos vamos a otra que va a ocurrir el fin de semana porque el domingo 7 de julio se realiza la fiesta de la baña cauda si estamos preparados estamos listos sí porque es la edición número 26 la comisión está preparando todo para que sea una fiesta como es habitual es un lindo fin de semana para comer baña cauda va a ser fresco estar lindo va a estar lindo así que prepararse y esta es la invitación por supuesto es la baña cauda la fiesta en 126 este estamos a full trabajando en la organización que lleva bastante trabajo porque todos hacemos nosotros y los invitamos a todos el que nos quiera acompañar este para el domingo 7 en el salón 9 de julio a las 12 30 y bueno la fiesta en sí que te puedo contar que después de las palabras de bienvenida va a cantar el coro la voz del piamonte unos tres o cuatro temas tenemos el tema de la baña cauda que escribió el año pasado el señor selvin ortolano este año la volvemos a hacer después este largamos con la comida pues tenemos cuarta generación que anima el baile marito y juliano y después tenemos el jovencito jorge de andrea que con su acordeón va a ser unos cuantos temas dentro de lo que es la italianidad después la tarde tenemos torta café eso es más o menos el programa que tenemos el costo de la tarjeta es de 350 pesos no incluye bebida este incluye todo lo que es la comida los espectáculos no incluye bebida tenemos para la venta todos los los miembros de comisión de familia piamontesa sociedad italiana dentro de secretaria social italiana están para la venta este y la gente del coro la voz del piamonte que participamos juntos en estas actividades así que todos los miembros de la comisión tenemos para la venta venimos desde hace varios años dejando la recaudación invirtiéndolo en herramientas para todo lo que es el zoom porque bueno familia piamontesa tiene la convicción de que es un lugar donde además de ser útil para la comunidad el que lo use además para eventos de menor tamaño de mejor cantidad de personas tiene la gran ventaja que une a las comisiones a todos sus comisiones que trabajan juntos sociedad italiana y bueno vinimos comprando cosas que están en el zoom todo lo que es elaboración vajilla este ya mesa y si ya había pero bueno vinimos vinimos incorporando todos los elementos que se utilizan para cualquier tipo de comida no solamente para lo de la baña cauda como bien dijo hernán se está trabajando en lo que es en la institución para mejorar en toda la lo que sea las instalaciones y hoy día nos toca el pasillo la remodelada remodelación de lo que es el zoom que con lo cual este tratamos de darle los mejores servicios para los eventos las actividades que pueda ayudar a la comunidad sentirse mejor cada vez que ingrese a la institución que este nosotros representamos así que nosotros nos sentimos muy contentos y vamos a tratar de darle la mayor colaboración al grupo en este caso de la familia portiamontesa bien agendado por supuesto fin de semana completito bien vamos a comer baña cauda 12 30 no se lo pueden perder hace rato que no como baña cauda cocina no 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 la sigue mi abuela mi madre también la sigue cada tanto pero no no es algo bueno bueno está bien bueno puede ir el domingo y disfrutarlo porque no es claro que sí vamos a la pausa hacemos una pequeña pausa nos queda un ratito de noticiero faltan 15 minutos para las 13 horas y todo en un minuto yo estaba en la cocina cada fiesta en nuestro salón es un recuerdo inolvidable ahí donde ustedes ponen su corazón nosotros ponemos nuestro lugar y nuestra mejor atención y logramos compartir las miradas y las sonrisas emocionadas los abrazos las sorpresas las fotos y la alegría somos más que un excelente servicio gastronómico con más de 22 años de trayectoria somos nueve lunch las cataratas son maravillosas todo el año por eso te llevamos a disfrutarlas también en agosto salimos el 14 lado argentino y brasilero visita a represa de itaipú y compras en ciudad del este y para la primavera te llevamos a recorrer los inigualables paisajes de la rioja city tour valle de la luna laguna brava cañón de talampaya puesta de miranda chilecito y cristo de portezuelo viaja siempre con turismo morteros somos el mejor servicio de turismo estamos muy cerca tuyo seguinos en redes turismo morteros rr alineado presenta la nueva alineadora con tecnología 3d única en la zona homologada por fábricas automotrices la más rápida precisa y eficiente del momento con capacidad para obtener los datos del vehículo a través de imágenes en tres dimensiones rr alineado siempre un paso adelante en tecnología reserva tu turno en monseñor la fit 50 teléfono 40 41 42 morteros estudio jurídico natalia tonini batistón reclamos por cuotas alimentarias régimen comunicacional divorcios violencia familiar filiaciones y diversas ramas del derecho nuevos servicios a cargo de la contadora gisela mataloni asesoramiento contable impositivo laboral trámites ante a fit anses rentas municipalidad de otros marcón y mil 256 morteros teléfonos 40 46 99 o 15 41 85 39 estudio jurídico natalia tonini batistón más de 10 años de experiencia a su servicio coptel te ofrece una nueva forma de disfrutar y ver televisión en cualquier momento y en cualquier lugar accede gratis a la plataforma de contenidos colsecor play en este portal web podés ver películas series deportes entretenimientos y todo lo que crees es fácil y sencillo te ofrecemos un usuario y una contraseña consulta por estos y otros beneficios al 40 2000 y vivir la nueva era digital cop morteros hoy en día la información la tenemos a mano y si está todo acá y tener información para mí es muy importante va para todos por ejemplo saber en todo momento todo de mi tarjeta de crédito y ahora puedo porque tengo cabal móvil la aplicación que me permite saber todo de mi tarjeta cabal desde cuánto puedo gastar qué consumos hice cuándo me cierra la tarjeta y cuándo tengo que pagar además tengo un montón de servicios más bajar de la aplicación cabal móvil tu tarjeta en tu celu solicitada en mutual san jorge y mil mar italia 617 esas personas que prefieren el sol y el calor en mayo empiezan a decir qué frío y se encuentran con esas otras que aman el invierno que adoran usar mucho abrigo que compraron en la confianza por supuesto y les dicen vayan a la confianza que ahí te visten todo el año así que aprovechen ya saben dónde estamos la confianza morteros seguinos en facebook y en instagram no se mueve la temperatura sigue siendo de 16 grados y recordamos la mínima simplemente para hacerle acordar que hizo frío esta mañana un grado por la mínima como decíamos la actual 16 grados cielo despejado del mortero hace minutos joaquín allí en la sala del consejo del liberante fueron proclamadas las autoridades electas del día 14 de abril exactamente en un acto protocolar con todas las autoridades presentes se le hizo entrega de un certificado por ser autoridades electas es una formalidad es una un cierre de trabajo exactamente un cierre de trabajo y estuvimos allí obviamente con todas las autoridades que fueron electas si el 17 el 14 de abril exactamente esto pasaba hoy por la mañana allí en la sala del consejo del liberante estamos aquí como un acto ya de finalización de las labores de la junta electoral que se inició en el mes de diciembre del año pasado en donde se ha convocado a la junta electoral en virtud de las elecciones que se han dispuesto a llevarse a cabo en el mes de abril del año 2019 acto que se llevó a cabo y hoy se concluye con este acto formal de proclamación de autoridades electas que han resultado de esos comicios nosotros en la junta electoral queremos agradecer principalmente a todos los partidos políticos que han participado con el cual no ha habido prácticamente inconvenientes a los apoderados y a todas las personas que han trabajado así también este el agradecimiento a la gente de la cámara federal electoral de córdoba y la secretaria electoral de córdoba y también a autoridades municipales y a las diversas empresas que han brindado servicios para la gestión y la logística de la puesta en marcha de estas elecciones que como junta electoral municipal fue la primera vez que nos tocaba hacerlo separado de la provincia y que hemos tenido un resultado este en cuanto a la gestión y logística óptimo y con una concurrencia masiva que ha llegado a casi al 80 por ciento del padrón que ha emitido el sufragio y queremos felicitar a quienes han resultado electos pero también a los que no y la vida política así y lo importante es la realmente la participación ciudadana en donde se ve en los actos preelectorales y electorales la potencia con que se mueven las distintas fuerzas e incluso que impulsan a toda la comunidad hacia este hacia un sentido de participación ciudadana por tal motivo les agradezco a todos muy bien allí ocurrió esta mañana hay algunas ausencias creo que no estaba germán prato exactamente no estaba en contra de viaje este pero bueno esto tiene que ver con una formalidad una institucionalidad exactamente sí señor bien bien ya llegamos al final del noticiero muchísimas cosas para hoy también para mañana prepararse como decía joaquín exacto en vivo de sabores los esperamos va a poder comunicarse como el primer programa de sabores va a poder mandarnos mensajitos poder decirnos obviamente desde donde nos ve mandarnos alguna foto de alguna de algún plato que ustedes hayan hecho desde cada 50 si tengo un montón no salieron como los de polvi pero panchitos nunca hizo polvi sí me parece que sí varias veces es tu plato preferido y el arroz bien vamos a repasar los títulos vamos cerrando esta edición de noticiero regional cooperativo esto es lo que tuvimos hoy aquí para compartir con ustedes la pirámide es un monumento histórico fue por un pedido del ejecutivo y aprobado por unanimidad esto fue en la sesión del consejo deliberante en esta semana ya es monumento histórico una de las impulsoras de este proyecto silvia lamberti dijo es un día histórico para mí porque vengo luchando por esto hace muchos años para que la pirámide adquiera un valor histórico y lo logró hoy la pirámide es un monumento histórico comenzó la campaña del abrigo y la frazada puede acercarse lo recolectado será entregado a familias carenciadas sí caritas parroquial está realizando esta campaña personal del área de agua potable de cop morteros está llevando adelante las tareas de mantenimiento y limpieza general de las cisternas de agua potable de nuestra ciudad consiste en un mantenimiento preventivo y anual que realiza personal de la cooperativa sífilis números del banco de sangre lo hemos visto allí en placas muchos donantes descubrieron su problema de salud e iniciaron un tratamiento gracias a los análisis que se hicieron por medio del banco de sangre todo listo para la fiesta de la baña cauda será este fin de semana 7 de julio 12 30 para disfrutar de la edición número 26 de la fiesta de la baña cauda fueron proclamadas las autoridades electas el 14 de abril el acto fue la culminación del proceso de trabajo de la junta electoral municipal se procedió a dar lectura a la resolución número 10 de proclamación de autoridades y luego se realizó la entrega de diplomas y certificados autoridades titulares y suplentes el legislador germán prato no estuvo presente bien 12 57 minutos nos vamos nos despedimos pero quiero saber primero si mañana estará como pensamos mira cómo te mira a ver frío mañana vamos a ver cómo está el tiempo en los próximos días mientras vemos allí las banderas como flamean gracias a este vientito sur que hace que la temperatura sea apenas de 16 grados bien para hoy jueves una máxima de 17 grados para mañana viernes ha subido un poco la mínima 2 grados es lo que marca el pronóstico y una máxima de 11 para el sábado cero como vemos allí cero grados la mínima 12 la máxima con cielo despejado bien se ha cambiado entonces a cambiar un día más porque ayer el viernes como el día más frío de la semana si ha pasado para el sábado igual va a ser frío igual pero si hay solcito se puede disfrutar si la verdad que ayer en el lago había mucha gente a la hora de la siesta tomando mates al solcito por supuesto así que ojalá que se pueda disfrutar es un fin de semana largo también fin de semana largo exactamente los chicos comienzan las vacaciones y recordemos que el lunes no es feriado puente el día no laboral es día no laboral pero este no es feriado puente si el martes va a ser este feriado por supuesto nos vamos nos vamos antes un saludo carlitos mi marido cumpleaños muy bien le polvi me dijo polvi me dio todas las indicaciones para que esta noche haga una cena como corresponde mañana les cuento bueno 45 no se cumplen todos los días no es un pero no es un pibe así que un beso grande carly también nos saludamos de aquí por supuesto carly feliz cumple bueno nosotros nos vemos aquí estaremos con las noticias en el día de mayo claro que sí hasta mañana chau todo para vos hacer hermoso hacer un puente sobre el mar solo para vos no es un puente sobre el mar no es un puente sobre el mar así que el mar se quedó